Estamos aquí, se me oye Cortamos Yo no sé ni dónde estoy Pensé que he venido a cantar Ven conmigo, mira, yo te invito a viajar Que yo mismo lo que digo en esta vida triunfar Tu estado esclavo no lo voy a probar He estado tan libre que me siento especial Yo tengo a los planetas alineados, arrimados, alineados y radiados Por mi luz especial Yo libero, no hice, no me integro al solar Sistema que impera, no me van a callar Ya subí y bajé y traje el oleaje Que relaje tus oídos con sonidos de placer Y pácela, paz en el prado donde nace la Son de suave que tiende mi madre Y baila de vueltas todas imperfectas Que traen las cabezas repletas De metas de sendas inciertas Y qué tal si dejas tus puertas abiertas A las manos hierbas Ven conmigo, mira, yo te invito a viajar Que yo mismo lo que vivo en esta vida triunfar Tu estado esclavo no lo voy a probar He estado tan libre que me siento especial Tengo a los planetas alineados, arrimados, alineados y radiados Con mi luz especial La luz de un lujero, brindada en el solar Sistema que impera, no me van a callar Ya subí y bajé y traje el oleaje Que relaje tus oídos con sonidos de placer Y pácela, paz en el prado donde nace la Son de suave que tiende mi madre Y baila de vueltas todas imperfectas Que dan las cabezas repletas de metas Sendas enciertas, qué tal si dejas puertas abiertas A las hierbas Dandidi 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 dand ¡Gracias!